... Así es, en efecto, muy amable, gracias. Siempre damos seguimiento a las decisiones que se toman a nivel del Consejo Municipal de Pérez Celedón. Anoche, propiamente, en la sesión fue juramentada la Comisión Cívica Cantonal de Pérez Celedón, que tendrá a su cargo la responsabilidad de todos los festejos patrios en el mes de septiembre. Vamos a mostrarles aquí, precisamente, el momento en que se lleva a cabo la juramentación de los directores y representantes del municipio que forman parte de esa comisión. La Constitución y las leyes de la República cumplir fielmente los deberes de vuestro destino este año para las actividades que viven. Muchísimas gracias a todos. Mucho es el trabajo que se tiene por delante para este grupo de docentes y también funcionarios del municipio para realizar las actividades patrias en septiembre, lo que es el recorrido de la antorcha, el desfile de faroles que se organiza acá en el Parque de la Ciudad de San Isidro del General y, por supuesto, el desfile del 15 de septiembre con la participación de diferentes centros educativos. Lo que es propiamente acá en la ciudad, recordemos que hay una amplia participación de escuelas y colegios y en algunas ocasiones bandas independientes. Para este 2023 se esperaría que la actividad se desarrolle el propio día, el 15 de septiembre. Escuchemos aquí los detalles. Estamos con toda la disposición, ¿verdad? Y la fe de que podamos realizar todas las actividades como siempre las hemos organizado, ¿verdad? De la mejor manera ya estamos trabajando desde hace un par de meses en logística ya propia, permisos y demás, ¿verdad? Pero ya oficialmente hoy juramentamos para poder dar como el arranque formal, ¿verdad? ¿Qué se tiene en la agenda, Rebe? Pues tenemos igual, de igual manera, el recibimiento de la antorcha, ¿verdad? Que es una de las actividades más emblemáticas que tenemos a nivel regional y pues muy, muy, muy importante, ¿verdad? Que es recoger la antorcha en la Georgina y entregarla en Sonador, mediante a la dirección regional de Grande de Terro. Y también, por supuesto, el acto cívico de faroles, que también es muy lucido en el Parque Central y el desfile de bandas, ¿verdad? Que todo el mundo lo espera con muchas ansias, ¿verdad? Y pues ahí, con muchas ganas de hacer lo mejor que se puede cada año. Bueno, Rebe, el año pasado hubo una modificación, Rebeca, en la fecha del desfile. ¿Para este año qué sabemos? Para este año hasta la fecha no sabemos nada, pero tenemos contemplado de que se desarrolle de manera como está en el calendario, ¿verdad? El 15 de septiembre sería oficialmente el acto cívico y pues acatando las normas que nos vayan indicando en el camino. ¿Sería volver a lo que era antes entonces? Porque el año 2022 fue 14, ¿verdad? Que cayó la celebración y el desfile como tal. Sí, el año 2022 fue excepcional, ¿verdad? Tuvimos cambios importantes que evidentemente nos movieron a todos completamente, pero este año esperamos seguir con lo que siempre se ha trabajado, ¿verdad? Teniendo el desfile el día 15 de septiembre como tal. El próximo lunes 31 de julio se estará concretando la primera reunión con los integrantes de esta comisión para ya definir muchos temas de logística, temas de permisos que ya se han venido trabajando, el tema de organización, de participación de centros educativos y demás. Sí, de hecho ya tenemos todo en regla para poder brindar disposiciones a los centros educativos que vayan a participar, ya tanto en el recorrido de la antorcha como en el desfile, ¿verdad? El recorrido de la antorcha es súper lúcido y para nosotros es un orgullo poder contar con la mayor cantidad de estudiantes de la región, ¿verdad? A nivel de secundaria que participen este año y que se motiven. El año pasado pues tuvimos un poquito de baja, tal vez porque veníamos fríos de la pandemia y demás, pero con todas las ganas de que se involucren la mayor cantidad de estudiantes. Aspectos importantes también que se van a valorar en esa reunión es el tema de realizar más actividades en los diferentes circuitos o a nivel de distritos. En el año 2022, eso fue una iniciativa que impulsó el director regional de educación, don Rodolfo Hernández, y que se espera retomar este año. La idea es hacer una evaluación para determinar cómo estuvieron, si es necesario seguir aplicando la realización en esos lugares y si se implementaría en otros espacios además de estos. Sí, bueno, muy contentos ya nuevamente arrancando este proceso para ir preparándonos para las fiestas cívicas. De igual manera, el objetivo es que las comunidades puedan organizar, puedan preparar los desfiles, que las escuelas más cercanas se puedan reunir, que puedan tener un evento con mayor presencia en la comunidad y que todos celebremos estas fiestas tan importantes para nuestro país. Don Rodolfo, le mencionaba, ¿hay alguna disposición de que se hagan más actividades en otros distritos o más se concentra acá en la ciudad? Cuéntenos un poco. No, de igual manera, ya con el equipo estaremos reunidos el próximo lunes 31 en la dirección regional posiblemente, ya planificando el trabajo y la distribución, ¿verdad?, de lo que se va a hacer, analizando las experiencias del año pasado, ¿verdad?, en dónde fue que se hicieron, por ejemplo, que en San Pedro se hizo una, ¿verdad?, una de las actividades que fue, en OSA también tuvimos otra presencia que es parte de nuestra dirección regional y así vamos a ir viendo cada una de las zonas donde se desarrollaron y cómo podemos aportarle para que esa actividad sea de lo mejor posible. Así que son meses de mucho trabajo, ya prácticamente septiembre está encima, así que la comisión organizadora, esta comisión cívica empieza desde ya con la juramentación del Consejo Municipal, sus labores y por supuesto aquí a través de TV Sur Noticias estamos muy pendientes y brindando los detalles correspondientes de todo lo que será el festejo durante el mes. Este es un reporte en cámaras de Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur, Pérez Celedón.